El día de hoy nos acompañaron a un tianguis algo peculiar Un tianguis que nos han estado recomendando por muchísimo tiempo Y realmente ya nos dimos cuenta por qué Y es que encontramos un montón de cosas buenas Y a precios realmente bajos Y la verdad eso no pasa en cualquier lugar Así es, les hablo del tianguis de Ecatepec O Ecatepong para los compas Este tianguis se encuentra tal cual saliendo de Metro Ecatepec Por si lo quieren venir a visitar En general este tianguis tiene de todo Como juguete, ropa y lo que más nos interesa en el canal Los videojuegos Pero bueno, si quieren saber qué tan bueno es el tianguis de Ecatepec Pónganse cómodos que enseguida comenzamos Les voy a ser sincero Y es que la verdad cuando estábamos entrando al tianguis de Ecatepec Traía el culo en la mano Y es que por si no lo saben Ecatepec es uno de los municipios más peligrosos de todo México Y realmente esa famita siento que no le ayuda de mucho Sin embargo, en mi experiencia y como lo van a ver en el video No solo estuvimos en un tianguis Estuvimos por varios Estuvimos ahí visitando la zona de Ecatepec y todo eso Y les diré que se me hizo muy seguro Nada que en mi barrio de Iztapalapa no pase o no vea Nah, pero fuera de todo eso se me hizo muy seguro Por si lo quieren venir a visitar Porque una de las razones principales por lo cual yo no había venido Es por ese miedo Pero bueno, espero empezar a frecuentar este tianguis más seguido Así que, ¿qué les parece si empezamos? Antes de seguir con el video Me gustaría presentarles al patrocinador de esta cacería Ya que sin Odoo esto no hubiera sido posible Por lo general nos hacen creer que crear una página web es muy caro y complicado Con Odoo cualquier persona puede hacerlo de manera rápida y sin costo Ya sea que seas un diseñador gráfico y quieras empezar a ofrecer tu servicio O incluso si quieres armar una página de ventas para tu empresa Realmente cualquier cosa que tengas en mente Así es, te estoy hablando de Odoo Website La herramienta para crear tu propio sitio web gratis Si wey, gratis Todo esto por su promoción de uso de una sola aplicación sin costo alguno Y es que, como te decía, esta aplicación es súper fácil de usar Solo necesitarás dar un par de clics y listo Tendrás tu sitio web en unos pocos minutos Y por si fuera poco, podrás tener el dominio personalizado de tu sitio web Hasta por un año sin costo adicional Ahora sí que si te interesó, te dejo el link en la descripción de este video Para que puedas crear tu primera página web en Odoo Fácil, rápido y gratis Este control, si algún día lo llegan a ver en algún tianguis, comprenlo Porque sí, es bastante raro Solo que es muy raro cuando tiene su cola En general en el canal lo hemos visto aproximadamente unas 5 veces Pero nunca tiene la cola Realmente espero un día encontrarme este control Más que nada para tenerlo en la colección Me pregunto, ¿alguno de ustedes tiene este control intacto? ¿De cuando era niño? Cuéntenme aquí abajito ¿En dónde lo compraron? ¿Dónde lo consiguieron? Me gustaría escucharlos Ya cabrón, hable bien Sí, ya, perdón ¿Y tu NESES, ¿en cuánto la tienes? En 1700 ¿Está completa? Sí, nada más le faltan los manuales ¿La puedo ver? Sí Están... A ver No traigo línea A ver A ver, agárralo Ahora mismo me estoy preguntando ¿Cuál fue de ustedes el primer recuerdo de jugando videojuegos? Eh, yo era muy pequeño Pero lo recuerdo muy bien Ya que yo soy el menor de toda mi familia Mis hermanos pues ya tenían su consola cuando yo estaba pequeño Tenían esta Nintendo NES Eh, de juego tenían el famosísimo Circus No sé si lo llegaron a jugar Y realmente los recuerdos los tengo borrosos Porque estoy entre que jugaban en una family de esas piratas O entre una NES No lo sé Pero realmente me da un placer Al poder comprar esta consola en caja Aunque no esté en las mejores condiciones Como pueden ver La caja tiene sus detalles Lo cual creo que es lo más normal, ¿no? Tomen en cuenta que es un aparato de casi 50 años Nah, lo sé Pero me da una satisfacción por fin encontrar una NES en caja Y por los 1.600 pesos que nos dejó esta consola Realmente fue una ganga La neta Para que el tianguis de Catepec nos reciba con esta compra Siento que va a estar muy perro Ya se lo llevaron Ahí está Pero es la pura caja, ¿no? Sí Ya llegó el... No, no hay nada No sé cómo creer No, no Ya preguntaron un montón de cosas De cosas, eh Oye De lo mío, no, no Gracias Y eso de ellas, ¿Ustedes la consola morada? No, no, ya veo la 10 ¿Hugo? Sí, ese sí ¿Cuánto tiene? No, a la pantorra 10 Todo el llavero a 10 Ajá Llegó la de 10 Y lo había visto Sí, Dios Ahí, ganó Servido No, es lo que le estoy diciendo a ellos Es que me preguntan De aquí para acá no es mío De acá es por eso A ver, ven No más hay que vendiar ¿Lo vas a llevar? Yo creo que yo sí Si no te lo llevas ¿Dos varitos? Dame dos veinte Dos veinte En este puesto pasó algo bien curioso Y es que tenía un montonal de cosas de videojuegos Y sin mentirles Pasamos alrededor de tres veces Y ninguna de las veces estaba el dueño del hogar Y el señor no sabía los precios Pero bueno Entre todo lo que él vendía y eso Encontramos una cubo Y la verdad es que se veía bastante bien Y por los 220 pesos que nos los vendía Pues yo creo que valía la pena ¿Qué les parece si lo comprobamos? Esta fue la Nintendo Gamecube Que compramos en Ecatepec Ya la tengo conectada directamente Con su eliminador y todo Este Vamos a ver si funciona Ah Ya encendió Este no sé Miren Ahí está Está encendido el foco Ok Vamos a ver si da video No está dando señales de vida Si vamos a darle el reset Nada Parece que está muerta Por el precio La neta no nos podemos esperar más Antes de desarmarla Les voy a dar un consejazo Que les va a servir a todos los que quieran Comprar una Gamecube en el Tienges Normalmente Pues nosotros le checamos el lector así ¿No? Pero Nos pasa esto Chequense Si le bajamos No, no baja Chequense Le tenemos que dar muy fuerte Para que baje Pero la neta Si no la vamos a comprar Se nos van a quedar viendo bien culero Lo sé porque antes me llegó a pasar Y es que Te da esta ansiedad Se queda así Hacia abajo Y tú le haces Le haces Le haces Y no cierra Les voy a dar un consejazo Chequense Si estás checando una consola Así en el Tienges Le abres Y Simplemente lo vamos a sobar Le damos una sobadita Así Y va a subir de a poquito Y lo cerramos Realmente Este Es muy fácil Y ya de esa forma Vamos a dejar de pasar Por esas situaciones Incomodas De estarle pegando Una consola ajena Porque Miren Chequense Cuando no les llegue a funcionar Este Este truco Este Denle un poquito así Ahí está Y luego le hacen así Unos pequeños golpecitos aquí Miren No suenan tan feos Como hacer esto Ahí está Ya vieron como regresó Ese sería básicamente El consejo Este Para que no pasen Por ese tipo de situaciones En el Tienges Pero bueno Vamos a ver Que le duele a esta pequeña Les juro Que me iba a poner a reparar Esta Gamecube morada Pero Recordé que hace algunos meses Compramos Una edición especial De Pokémon Pero Creo que algo Que no les mencioné En el video Es que la consola Estaba muy incompleta Le faltaba Tornillería El metal S Que va con el lector Y después de testearla bien Me di cuenta De que tampoco Leía juegos Así que De esta Nintendo Gamecube Que salió en 200 pesos Le reutilicé Básicamente Todo Todo esto Para darle Su segunda vida A esta Preciosidad Pero ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Creen que valió la pena Rescatarla de Pokémon Teniendo que sacrificar Esta edición morada? No lo sé Los leo en los comentarios Igual en un futuro Puedo intentar reparar Esta morada Pero bueno Sigamos Con la cacería Esa La puedo ver? La conseguita viene chipeada Al parecer Pues creo que Si vale la pena Trae control No dudo que esté hackeada Con la memoria Trae el hack Va Si me la llevo Mira Si Gracias Bueno pues Creo que Ya salió La primera compra Del día Una Playstation 2 Este Por ser completito No me le falta Su eliminador ¿Cómo viste esta wey? Pues bueno Estuvo bien Wey Estuvo bien Si wey No wey Ya estaba bien A ver Memoricart Trae un disco Pero es pirata wey Ya conoce A bien A hackeada Si wey Ya trae la memoricart Este Fue el Playstation 2 Que compramos En el Tianguis Por 200 Pesotes Este La verdad es que me sorprendió Porque pues incluía Así tal cual El control Como lo están viendo Una memoria Y dentro Trae un juego Chequense Trae este juego Es pirata Pero ya con eso Nos da a entender Que pues trae chip El Playstation 2 Mira Así que Muy posiblemente Si lo tenga Así que vamos a darle Vamos a encenderlo Lo presionamos Este creo que trae Como falso Vamos a dejarlo presionado Un poco No enciende Ok Como que debe estar Un poco ya Ahí está Mira Uy Si empezó No sé si vieron el ese Pero trae el icono De Matrix Este Así que si Trae chip ya Nada más Que pues no inició El disco El disco se quedó Así solito Vamos a ver si Con esto ya jala Y pues el control Si funciona Chequense Está navegando Vamos a ver si Así se lee el juego Ah mira Si lo estaba leyendo Ahí A ver Vamos a reiniciar El botón Les digo Trae un poquito De falso En si la consola Pues ya con que encienda La neta es que vamos De gane Porque Ya la mayoría Y es casi 100% seguro Que no te van a servir De lector de discos Ya por eso Se liberan Mediante La memory card Este Se le cargan juegos Por USB Y de esa manera Pues podemos Reutilizar Estas consolas Es un plus Que le sirve A lector Por supuesto Pero realmente Se le puede dar Su segunda vida Poniéndole una memoria USB Llena de juegos Y ya con que encienda Realmente Vamos de gane Y pues al parecer La memory card Sirve Sirve porque Le damos aquí A navegador Y si nos la detecta Miren Ahí tenemos la memory card Y tenemos todos los juegos Que han sido jugados En esta memoria Miren Tenemos Crash Scooby-Doo FIFA 11 Spider-Man Mega Man X Uff El Dragon Ball Z Budokai 3 Uff Chulada Yo podría pasar aquí Rato viendo que jugaban Realmente esta memory card La aprovecharon demasiado Uff Driver Un juego japonés Spider-Man 3 Realmente esta Playstation 2 La aprovecharon muchísimo Esta que dice Ness Station Es demulador Pues si no Pues ahí estaba El claro ejemplo De que estaba liberado Allá con juegos y todo Pero bueno Realmente por 200 pesos Completa Y funcionando Ya con su memory card Y su control Por 200 baros Fue un pinche regalote Que solo sería cuestión De liberarla Y ver que roya Pero bueno Que les pareció esta compra Vamos a ver Que más nos encontramos No eso si prende Creo que hasta le puse pilas Si lo que estaba viendo Si lo agarré O sea yo agarro Vara Pero pues también igual Si A ver A ver A ver Que duro Mío Lo corto Si ahí chenela Toma A ver Si quieren No sé cuánto Lo tienes ¿Cómo ves los pesitos? A ver Este güey Yo no me voy a matar Yo no me voy a matar ¿Qué precio de doñita? ¿Qué con él? Precio de doñita ¿Un trecito? Este entero güey Va Yo creo que este sí Mira Te puso dos pilitas ¿Y a vosotros? Eso se encuentra Ese también es igual Esos páganmelo De a ciencito Y ese como ves De medio En este tianguis De catepec Nos encontramos Un coleguilla De aquí del tianguis Al buen lagunero Toys La verdad No tenía el gustazo De conocerlo Pero pues es a toda madre El men Aquí lo conocimos En el tianguis Y pues nos enseñó Un poco de su territorio Que básicamente Él viene todos los sábados A este tianguis De catepec Como ven Nos vendió estos controlitos Bastante baratos 251 Que era de tercera generación Y en 150 pesotes También uno de primera Realmente es un precio Muy económico Ya que su estética Estaba bastante buena No lo sé La neta creo que nos falló El buen lagunero ¿Qué les parece? Si checamos si funcionan Porque el lagunero Tampoco sabía Los acababa de agarrar Vamos a ver Qué tan bien nos fue La verdad es que Estos dos controles Por 200 pesos cada uno Fueron una completa ganga Ya que los llevaban Con baterías Y la neta Ya con que prendan Es ganancia Pero al checarlos Con el tester Me di cuenta De que en efecto Tenían varios detalles El primero de ellos Le fallaba el RB Y la cruceta No funcionaba Bastante bien Y para acabarla De amolar El botón de sincronización No servía mucho O sea que si lo queríamos Vincular a un Xbox Solo lo teníamos Que vincular por cable Suena más grave Pero es lo que se tiene que hacer En cuanto al otro control Solo tenía mal el LB En realidad Estaba casi al 100% Así que sí Me dispuse a desarmarlos Y con mucho cuidado Les cambié Todos los botones Que tenían dañados La verdad es que Entre cambiar un botón O un joystick Prefiero un botón O hasta 10 botones Ya que la verdad Cambiar un botón Es muy sencillo Tan solo miren Como así de fácil sale Realmente Es muy fácil En cuanto a la cruceta Todo es problema De mantenimiento Así que si ustedes Algún día Han tenido problemas Con su control No es nada Tan grave En sí Solo hay que despegar Esta pieza Que viene pegada La despegan Con muchísimo cuidado Y no tiene que haber Mayor problema Y en la placa Tenemos que limpiarla Perfectamente Con alcohol Isopropílico Ya que en general Cuando nosotros Jugamos con algo De comida Algo de dulce O incluso si le llega A caer algún líquido Siempre termina En estas partes Y con el tiempo Deja de hacer contacto Así que con una Limpieza breve Realmente Ya con eso tenemos Y al final Los controles Terminaron jalando Al cien por ciento En cuanto al botón De sincronización Simplemente Lo soldé Y lo resoldé Ya que no tengo Refacciones En sí solo Le cambié la soldadura Y terminó jalando Realmente No me esperaba eso Pero bueno Sustos Que dan gusto Vamos a ver Que nos encontramos Aquí en el tianguis Vamos Gracias La verdad es que El tianguis Saliendo de Metro KTP Nos trató genial Y aquí Nuestro camarada El buen buzo Que lo conocimos Aquí en el tianguis Nos regaló Estos dos jueguitos Para ustedes Es Skylanders Para Wii Y Xbox 360 Si alguno de ustedes Lo quiere Y no lo tiene Coméntenlo aquí En los comentarios Y se lo regalamos Ya cuadramos como La neta Se mamó muchísimo El buzo Aquí le mando Un saludote A él Y a su hijo Que ven los videos La verdad Es que hasta aquí Va a llegar El tianguis De KTP Pero Nos pusimos a preguntar Ahí entre tianguistas Y personas Y todo eso Y nos presentaron El tianguis De San Gabriel Que se encuentra A unos cuantos metros De ahí Del tianguis De KTP La verdad Es que este tianguis Fue una completa locura Si no lo conocen Vayan a visitarlo Créanme Que no se van a arrepentir ¿Cuánto tienes Tus adaptadores? ¿El del SATA? Dame 60 ¿50? No, mamá Estos están chidosos ¿Cuántos adaptadores? Yo lo compré en 300 apenas ¿Cuál es? ¿El de oro? ¿Cuántos adaptadores? ¿Cuántos adaptadores? Ah, ¿cuántos adaptadores? ¿Pero qué es uno? ¿Sabes qué? ¿2%? La neta Es que el tianguis de KTP No me deja de sorprender Ya que Si ustedes se dedican a esto Pues como yo Restaurar videojuegos Y todo eso Este adaptador Se ocupa demasiado Ya que Pues te deja conectar Tanto los discos ID Los antiguos Como los discos También los SSDs Realmente Tiene muchas utilidades Asimismo Como te deja conectar Discos duros También te deja conectar Lectores Si Como lo oyeron Aquí hay una captura De todo lo que te deja Conectar Realmente son muchas cosas Y siéndoles sinceros La verdad Lo ocupo demasiado Y yo ya sé Que el precio Que tiene aquí 270 Si es el precio real Suele ir de los 200 A los 300 Pesos Y cada que lo ocupo Yo lo tengo que andar Comprando Así que haberlos encontrado En el tianguis de Catepec Por 50 pesos Fue un ofertón Ah Además de que viene completo Ya lo chequeé Con todos sus accesorios Viene completísimo Incluso venía sellado Nada más que Yo ya lo abrí Y ahora que lo pienso Creo que de lo único Que me voy a arrepentir Es de no haber Comprado más Realmente Fue un ofertón Pero bueno Sigamos Con la cacería ¿Y tus 360 ¿Cuánto lo hacías? Te dan un tostón ¿Tres 60? Esta en 4 baros Esta si prende en verde Y esa no prende Esta en 100 baros ¿Vienen completas? ¿O la pura? Sí, te la doy completa ¿Qué me habla? ¿Qué dios? Con sus dos controles Su fuerte Ahora la tenemos conectada A la tele Yo creo que sí me llevo Es el negro ¿Quieres que te lo conecte? ¿Quieres que lo conecte? No, sí está bien Que te lo conecte Ahí está Sí, es que en la mañana Carmel se me sacó esta tapa Y no la puse ya bien Oh, ok Sí, sí, sí Pero así que Esa como que hace que Ahí está, mira Me puse el de Infinity Y ahí lo leo Ah, sí lo lee Sí, sí lo lee Tarda, ya ves que luego Los 360 tardan Luego en salir la Sí, sí, sí La charola Como que se traba Esta fue la Xbox 360 Que compramos por 400 pesos Realmente fue un ofertón Ya que nos incluía el disco duro Dos controles La fuente de alimentación El cable HDMI Y por supuesto La consola Realmente estuvo muy completa Y por el precio de 400 pesos Fue un completo regalo La neta, gracias a los men's Que me la vendieron Este, ahí decían que eran seguidores Y eso Aquí les mando un saludote men's Si los ven, salúdenlos Ahí en el Tienquis de KTP La neta es que son la banda Pero vaya que me hizo batallar Esta consola Fue un dolor de huevos Primero La consola ya había tenido RGH Solo que yo creo que Los dueños anteriores O el técnico anterior Que la tocó Este se lo desinstaló ¿Por qué? Porque la memoria NAND Estaba corrupta Al momento de yo instalar RGH La consola daba muchísimos errores Tiraba luces rojas A veces no encendía Realmente daba muchísimos errores diferentes A veces encendía la pantalla azul Del RGH Y en el programa Que tenemos aquí en la PC Me daba errores de lectura Errores al momento de grabar Realmente fue un desastre Así que tuve que instalar Una memoria NAND Completamente nueva Se la saqué a un Xbox 360 Y como ya había hecho una lectura exitosa Le regrabé la memoria NAND Que tenía la consola Y funcionó perfectamente Después de eso Le instalé RGH Pero nada le bastaba a esta consola Ya que después de eso Me di cuenta que el lector Tenía muchísimos detalles En el mecanismo Realmente pues salía con golpes Pero estaba muy sucia por dentro También le tuvimos que hacer mantenimiento general Y las temperaturas de la consola Una vez ya teniendo instalado RGH Eran excesivamente altas Ya que alcanzaban los 90 grados Estando en la interfaz Realmente me la solía muy mal Así que pues le hice un reflow Este preventivo Realmente pues no lo necesitaba Pero le hice un reflow Y le puse una pasta térmica Muchísimo mejor Así como le hice una calibración A las 2X que tenía Y pues de esta manera Conseguimos una muchísimo mejor Disipación de calor Y la consola de estar casi en 90 grados En la interfaz Estaba como en 55 60 y tantos En la interfaz Y ya estando en algún juego Estaba en alrededor de 70 75 grados A veces subía más A veces estaba menos Depende que hicieras Pero de esta manera Solucionamos el problema Aunado a eso Que tenía Un montonal De cucarachas Se podría decir Que es la segunda consola Con más cucarachas Que me ha salido Ya que Si La primera fue una Xbox One Y creo que nada Va a superar a esa consola Pero esta Estaba casi igual Solo Que poquito menos Este Realmente Eran demasiadas Y Pues si Eran muchísimas cosas Las que se le hicieron A esta consola En general Fue una muy buena compra Este Estuvo muy bajo De precio Pero la neta Nos dio una batalla Muy cabrona Estuvo alrededor De dos días Reparándola Pero bueno Yo siento Que al final De todo Valió la pena ¿Qué dicen ustedes? ¿La hubieran comprado Con todos los detalles Que tenía? Aunque teniendo La original Sin RGH No tenía ningún problema Pero con RGH Como la queríamos No nos servía Pero bueno ¿Qué les parece Si seguimos comprando? ¿Y esa en cuánto La tiene la Rosita Por pura curiosidad? La dame un 100 ¿Un 100? También está jalando Yo te la voy a ver Trae un juego Ay, se da curiosidad Nomás por tenerla También la conectábamos Es como didáctica Sí Es para aprender inglés ¿No? Creo Trae una de la tenisienta La pieza Es como didáctico Ah, sí ¿Qué cartuchos? Pues bueno Echame eso también De una vez ¿Cuánto el termo? M20 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 Ah, sí, sí, sí La cola Pues sí, ¿no? Pues sí, no A ver La Vismile Fue una consola Lanzada Por ahí Del 2004 Por la marca Vitec Y aunque no lo crean No fue la primera consola Que lanzaron Y es que sus creadores Aunque se dedicaban Más a hacer juguetes La verdad es que Se tomaron muy en serio La industria De los videojuegos Ya que sí Lanzaron 73 juegos Para esta consola Sí 73 Estamos hablando De que esta consola Tiene más juegos Que la Sibo Que la Engage Y que la Virtual Al Boy No por nada Por ahí del año 2006 Fue la consola Número 1 Más Vendida Aunque sí En la categoría De juguetes Obviamente No le iba a hacer competencia A la Xbox 360 O a la Play 3 Ni mucho menos A la Wii Y aunque a la fecha No es nada cotizada Ni nada buscada Por los coleccionistas ¿Ustedes creen Que en el futuro Llega a valer Mucho más De lo que vale ahora? No lo sé Déjanme su opinión De momento Yo ya compré La mía En caja Por si las dudas Esto es para el Nintendo Algo así ¿No? Sí, sí, sí 150 150 ¿Sí funciona O no sabe? Sí, funciona Todo funciona ¿Y sus Nintendo Esas ¿En cuánto las tienen? Esas Se dan De 100 pesos De 100 pesos De 100 pesos Les cuesta La pila Ah, sí ¿Me llamo estos? ¿Con solitas No trae más, jefe? ¿Eh? ¿Con solitas No trae más? Híjale Necesito checarle A ver si Todavía tengo Es que tenía Una caja de esas Con este Con el otro El virtual Ah, el que se pone Aquí, ¿no? El rojo Sí Ahí tengo varios De eso De el virtual Ok A ver si me dan Una vuelta El próximo domingo Estas Son las 264 Que compramos En el tianguis Realmente Su apariencia Es malísima Y es que Seamos realistas Por 100 pesos Que costó Cada consola No podíamos pedir mucho Incluso Pues son los puros cerebros Y ni siquiera Traen la tapa Ni mucho menos El jumper pack No tienen nada Así que ahorita Le vamos a poner Uno de estos Realmente Les voy a ser sincero Estas consolas Las quiero más que nada Para piezas Porque la vez pasada Que restauramos La naranjita Que fue una hazaña Completa No sé si se acuerdan Estuve batallando Consiguiendo piezas Y pues estas consolas Realmente Son muy buenas Candidatas Pero ¿Se imaginan Que terminen jalando? Sería una locura Por lo que más fallan Las 64s Es por Por este puerto Del jumper pack Casi siempre está sucio Por el de los cartuchos Entonces Yo antes de calarlas Les voy a dar Una buena limpieza Eh, listo Ya la tengo conectada Este La voy a Le voy a poner El HDMI Y todo Vamos a ver Si prende Ahí está Prendió Vamos a ver No dio señales De video Vamos a Reiniciar No, está bien atorado El botón de reset Chale Creo que no jala A la consola Número 1 Pues ya le pusimos El expansion pack Tiene su cartucho La limpiamos Y no lee para nada El cartucho Yo creo que más que nada Es problema de mantenimiento Vamos a ver la segunda Esta es la segunda Consolita Ya está conectada y todo Ya nos falta Conectarle su cartuchito Ya le dimos una limpiada A todos los puertos Tanto al expansion Cartucho Este cable de video Vamos a encenderla Y también enciende Da señales de vida En si la mayoría Si no llegan a leer el juego Este es problema De mantenimiento Oh Y esta si está jalando Yo ya decía Que no iba a jalar Pero esta si está funcionando Este La otra La verdad Yo no diría Que es una pérdida Porque aparte De que puede ser utilizada Para piezas Y por 100 pesos Para piezas Es muy buen precio Yo sigo pensando Que desarmándola Y dándole un buen mantenimiento Como los que hacemos Aquí en el canal Va a volver a jalar La neta Por 100 pesos Cada consola Fue un ofertón Que les parece Si vemos si nos sale Algo más en el tianguis En general El tianguis de Catepec Nos trató muy bien No se diga de su gente Le mando un saludote A todos los vendedores Que pues nos vendieron Y todo eso En especial al buen buzo Y los camaradas Que nos vendieron La Xbox 360 Aunque me alburaron Son la banda La neta Acá henchido esos vatos La neta Me la pasé Muy chingoncísimo En el tianguis De Catepec Y no se diga De las compras Si planean ir Ahí le mandan Un saludote A la gente Que salió en el video Y bueno Eso fue todo De mi parte Nos vemos En un próximo video Hasta otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!